¡Suscríbete! ¡Resiste! ¡Sé fuerte! ¡Y creen vos! ¡Despierta! ¡Lévátate! ¡Resiste! ¡Sé fuerte! ¡Y creen vos! ¡Cierto por mí! ¡Cierto por vos! ¡Cierto por vos! ¡Y ese mundo tan exacto! ¡Me mantengo al costado! ¡Y esos que viven la visión! ¡Se ponen poder y el control! A la concha de su hermana Despierta, levántate, resiste, sé fuerte y creemos Despierta, levántate, resiste, sé fuerte y creemos Despierta, levántate, sé fuerte, resiste, levántate Despierta, levántate, sé fuerte, resiste, levántate Despierta, levántate, sé fuerte, resiste, levántate Despierta, levántate, resiste, sé fuerte y creemos Despierta, levántate, resiste, sé fuerte y creemos